¿Este chaval se ha lesionado aquí o venía ya lesionado? Eh... Venía, venía lesionado, venía lesionado. Vale, vale, vale. Sí, le han puesto ahí una cosa para que esté cómodo. Está cómodo, ya le hemos hecho sentir incómodo nosotros. Vale, o sea, le dejo vivir, ¿no? Sí, sí, sí. Justo... Hombre, ¿pero cómo le vas a dejar vivir si está estirando la pata? Pero... ¿Qué pasa, qué pasa? A ver, el contexto es bastante grave, pero bueno... ¿Estamos metiendo la pata? Sí, sí, sí. Vale, pero yo no puedo conocerme a todo el público que viene. El chaval es un jajas, entonces... Vale. Pero bueno, le han operado, tiene cáncer y le han operado de la pierna. Vale, bueno... Y está ahí el chaval... No, no puedo más afortunado mi comentario, pero bueno... No, y el de Ricardo menos. Y el tuyo, Ricardo, es que... Bueno, pero... pero no hemos hecho... Tú tienes que pasarme estos detalles. Tienes que decirme, primera fila, tercer puesto, cáncer. Aquí tienes que dar mi información porque... Perdón, es que...